Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes y buenas noches también. Bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos a este nuevo ciclo, a esta nueva sesión. En realidad este ciclo de conversaciones en torno a la imaginación. Aquí nos hemos propuesto con Daniela Picón, conversando entre nosotras nos dimos cuenta que nuestros proyectos de investigación Fondesit tenían algo en común, que era justamente esta facultad humana de imaginar, mediante distintas formas. Por lo que quisimos reunir a distintos académicos y académicas para que nos contaran acerca de lo que ellos han investigado, acerca de la imaginación de distintos autores y autoras. Y eso, hemos tenido distintas sesiones en torno, la última fue en torno a la imaginación y el sonido, en torno al arte promario, hemos hablado también de Juanita Fernández Solar, de la melancolía. En realidad, cuento esto para mostrar lo diverso que ha sido, y hoy vamos a hablar de un filósofo, un pensador que pensó específicamente acerca de este tema, y para eso tenemos el honor de tener a un profesor especialista en esto, que Daniela lo va a presentar. Sí, gracias Jimena, y las saludo nuevamente, les agradecemos como siempre su presencia, su participación, su interés por este ciclo, y también agradecemos especialmente a Horst, que nos acompaña hoy, su excelente disposición para participar de esta conversación sobre la imaginación, en este caso, específicamente sobre las reflexiones elaboradas por Emmanuel Kant, sobre la imaginación. El profesor Horst Nitschak es doctor en filosofía por la Universidad de Fraiburgo, y actualmente es profesor del Departamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, además es profesor del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la misma casa de estudios. Y se ha dedicado a estudiar e investigar y enseñar también literatura y cultura brasileñas, y también la crítica cultural de la Escuela de Frankfurt. Le doy la bienvenida a Horst, le agradezco nuevamente su disposición, estamos muy contentas de poder tener esta sesión con él, y como siempre, junto a Jimena queremos invitarlos e invitarlas a participar dentro de esta conversación que vamos a tener con Horst. Yo voy a dejar de compartir pantalla en este momento para que así el profesor pueda empezar por una breve exposición, para luego así poder abrir el diálogo. Así que eso, bienvenidos y bienvenidas, y vamos adelante entonces con la conversación. Horst, cuando quieras. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación, bienvenidas, bienvenidos todos. Bueno, tal vez una primera introducción, antes de la introducción, bueno, tú me presentaste y como estoy trabajando actualmente sobre, principalmente sobre literatura, cultura latinoamericana, y mi tema que estoy exponiendo no tiene mucho que ver con eso, parece, pero de un lado, bueno, siempre los temas en filosofía uno es vinculado con el otro, pero del otro lado es por eso acepté también esta invitación, es regresar un poco en mi pasado, y retomar algunas reflexiones y algunas averiguaciones que hice hace tiempo en mi tesis de doctorado, y hace mucho tiempo que era una doctorada o tesis también sobre Kant, sobre la crítica estética, y eso me animó de aceptar esta invitación. Bueno, como les había dicho, Daniela, voy a empezar con un PowerPoint, pero de todas maneras, están invitados de interpretarme en cualquier momento, si tienen preguntas, pueden mandar, pueden interromperlo, también mandar las preguntas por WhatsApp, y les pido a Daniela, y bueno, que me acompañen, si hay un WhatsApp, si hay un WhatsApp, de interromper, de decirme que hay un WhatsApp, que es un chat, un WhatsApp, es un chat, de interromperme, interromperme, no, realmente, no, es una exposición que, bueno, ustedes van a ver en un PowerPoint, ahora, dejen ver cuál es, porque tengo, me parece, es, ya, este debería ser, ¿se ve? Bueno, la imaginación, aparece, ¿ya? Sí, se ve. Ya, bueno, como introducción, imaginación en Kant, me parece, bueno, los de ustedes están ya familiarizados con el pensamiento de Kant, en este caso no voy a decir mucho, de nuevo, esto más o menos para un público que todavía no esté familiarizado con el pensamiento de Kant, y con su concepción de la imaginación, bueno, el primero ya tiene que ver con la propia traducción, la imaginación, y me parece, aparece aquí en mi, sí, aquí ustedes ven, bueno, es, yo, facilitando, hay varios niveles que Kant describe con las faculdades que nosotros tenemos como ser humanos, seres humanos, de relacionarnos con el mundo, y ustedes van a ver, bueno, es la primera, para él, es la más, la inferior, la más elemental, como nos relacionamos con el mundo, y eso probablemente no hay ningún problema para la mayoría, es la sensación, son los sentidos. A través de los sentidos y los distintos sentidos que tenemos, en ese momento Kant retoma la división clásica de los sentidos que nosotros conocemos, que es también del oído, ustedes escucharon sobre música, entonces también la música nos relaciona, ay, disculpen, disculpen, ¿qué pasa? El oído con lo cual nos relacionamos con el mundo, y para lo cual estamos relacionados, que el mundo nos afecta. Este concepto del afectar, que actualmente en la teoría de los afectos es un concepto que así es muy discutido y retomado, tengo que decir, en Kant no es tan importante. Kant es más interesado con el sujeto de sí mismo está construyendo el mundo, y no tanto como el mundo está construyendo el sujeto, pero es una relación altamente de tensión, es altamente compleja entre nosotros y el mundo. En medida que el mundo nos construye, el mundo en sentido general, en sentido amplio, digamos, en sus manifestaciones más distintas, pero también es el giro kantiano, el giro copernicano, como dicen algunos, que nosotros estamos construyendo el mundo, y nosotros estamos construyendo el mundo a través ya de nuestros sentidos, que el mundo es como se dicen nuestros sentidos, no tenemos ninguna seguridad, no tenemos ninguna certeza, sino uno podría imaginarse sentidos muy distintos que construyen el mundo a partir de los cuales se construye un mundo muy distinto, que no será este mundo. Entonces, las cosas en sí mismo, Kant va a insistir, las cosas en sí mismo, hasta un cierto punto, no completamente para Kant, como yo lo veo, pero son abstractos, y están, responden, claro, a nuestros sentidos, pero son esos sentidos que están formando al mundo, sentido en general. Y de esa sensación, él le dice, hay ahora un segundo, una segunda facultad, que es esta facultad para él, que está traducido como imaginación. Y imaginación, si ustedes, bueno, descubren, con el concepto de alemán, porque esta palabra, un poco, bueno, son tres palabras, hay Bildung, Bildung, ustedes conocen la mayoría de la novela de formación, Bildungsroman. Entonces, esta palabra no es tan extraña para ustedes, me imagino, pero en esta palabra Bildung, es ya la palabra Bild, que es imagen. Entonces, Bildungsroman también, no vamos a centrar sobre eso, tiene algo que ver con imagen, imaginar, y estar formado por imágenes. Esto aparece también en la novela de formación Bildungsroman. Entonces, tienen aquí esta palabra, ustedes ven, estoy en imaginación, la palabra de Kant, que usa Kant, que usa Kant, y que está traducido, como yo había dicho, por imaginación, o imaginación, entonces, como las imágenes están, es la craft, es la facultad, es el poder que tenemos nosotros para formar imágenes. Entonces, así, él va a decir que nosotros tenemos esta facultad, en la cual nosotros, a través de las impresiones de nuestros sentidos, estamos formando las imágenes del mundo. Entonces, no es una teoría de reflejo, que él está convencido que no en el mundo existen imágenes, si no somos nosotros que producen estas imágenes sobre el mundo. No tenemos ninguna certeza que este mundo que estamos produciendo con nuestras imágenes es idéntico con estas imágenes, o que este mundo sin nuestra imaginación sería lo mismo. Pero es este mundo que creamos con nuestra imaginación, forma después, a través de nuestra imaginación, es una diferencia, que esta fuerza de imaginación es la base, o es el fundamento, es la condición, para producir, como él dice, representaciones del mundo. Entonces, nosotros tenemos las representaciones del mundo que parten de nuestra relación de los sentidos, y entonces, esa relación, y lo que hace la Einbildungskraft, que voy a hacer después en algunas citas, pero tal vez ya digo todo en mis propias palabras, aparte, la fuerza, lo que hace la Einbildungskraft, ella produce una sintetización de la multiplicidad de los sentidos. También los sentidos ópticos, las impresiones ópticas, colores, formas, etc., tienen que estar captados por esa Einbildungskraft, que nos sirve como material para formar de este material las representaciones. Una representación muy fácil, puede imaginarse de una mesa, por ejemplo. Esta mesa que está para nosotros tan claramente, pero, por ejemplo, un niño va a necesitar un tiempo para descubrir que esta multitud de colores, de formas, de materialidad, que eso es un objeto, y no es que es un objeto, eso él va a argumentar, tenemos esquemas, pero se forma a través de la imaginación, y la imaginación es la facultad para conseguir representaciones del mundo. Y estas representaciones después están ordenadas, interpretadas, por nuestro entendimiento. El entendimiento es una palabra que aquí en castellano se usa poco, y se usa poco porque yo diría en castellano, según el concepto kantiano, la mayoría lo confunde con razón. La mayoría en castellano, la gente no hace, muchas veces no hace, una diferencia clara entre entendimiento y razón. Pero para Kant son conceptos muy distintos, porque el entendimiento se refiere al mundo, a nuestras experiencias, al mundo existente, que existe, da un orden a través de las categorías que provienen del espacio y del tiempo, a estas representaciones. A través del entendimiento, estas representaciones, estamos ordenándolo, estamos dándolos ahora a través del entendimiento también, las significaciones lingüísticas a nuestras representaciones. Y más allá, entonces, la razón, la razón, eso sí, es una categoría metafísica. Es una categoría que sí, implica lo que va mucho más allá de la experiencia, es algo, la razón puede pensar, y esto ustedes pueden pensar, pueden pensar, lo que el entendimiento no puede, no se imagina, la razón puede imaginarse, así como Dios, por ejemplo. la idea de la razón, la razón puede imaginarse la libertad, la razón puede imaginarse la justicia, lo que el verstand, según Kant, no es la facultad, el entendimiento que nos permite acceso a, disculpen, no sé qué pasa. Ya, ahora finalmente, es la, no el entendimiento, la razón, el acceso, el acceso a la, a la, a lo metafísico, a lo que va más allá de nuestro entendimiento, es, va por la razón. Y ahora, vamos a ver lo que, en este juego, la imaginación, para Kant, ya tiene una primera posibilidad, sí, tiene una posibilidad de, de, liberarse, de emanciparse de la, de emanciparse de la, de la experiencia. Eso es el punto importante. La imaginación, para Kant, ya podemos imaginarnos, podemos imaginarnos algo que está vinculado con la razón. La imaginación es una condición que, podemos imaginarnos algo que no esté presente. Podemos imaginarnos algo que está fuera de, de nuestra experiencia. Podemos imaginarnos algo que ha sido experimentado, experimentado, porque no experimentamos más, pero en la imaginación podemos reproducirnos. Entonces, la imaginación, en ese sentido, tiene para Kant una potencia, una faculdad que es altamente interesante para su, para su filosofía y algunos críticos de Kant, con más derecho que no, pueden decir, dicen, constatan que en verdad hubiera debido profundizar este concepto mucho más que lo hizo en su, en sus reflexiones. de dónde se dedica de manera más extensa a este tema de la imaginación es en la crítica de la razón pura. Es, yo, si tenía el tiempo, he hecho una mirada, yo sé, es un texto muy canteado de ese capítulo que yo subí a la, y bueno, solamente para tenerlo si quieren después tal vez revisarlo este capítulo o estas reflexiones. es un lenguaje como yo dije que es, no de acceso tan, tan simple, especialmente si uno no sabe en el, en qué contexto él está, él está pensándolo y filosofando sobre este tema. Entonces, es en la crítica de la razón pura que está publicado, me parece interesante, es publicado en, bueno, en los 80, 18, entonces, estamos ahora en la fase, en la fase, eso también es importante, si lo tomamos sociológicamente, si lo tomamos el concepto de desarrollo cultural, estamos al inicio de la, de la emergencia de un nuevo sujeto histórico, estamos al inicio de la, de la emergencia del sujeto burgués, del sujeto burgués que sí, y otra vez, es el vínculo con la, con el pensamiento kantiano, que quiere postularse como el sujeto del mundo, el sujeto que está creando el mundo, en ese sentido, también la imaginación, la imaginación kantiana, uno puede leerla como un apoyo a este concepto del sujeto burgués, este sujeto que es decir, no solamente de manera material, de manera, a través del comercio, a través de sus construcciones, a través de, a través de, a través de sus prácticas, sino, y aún más importante, a través de su pensamiento. y entonces, a través del pensar, a través de sus, como está conceptualizando el mundo, está construyendo el mundo. Y eso ya es, pero en ese momento, un mundo, y eso sí, está construyendo un mundo, que ya se va a insistir, que es el mundo, también el concepto en castellano, tal vez es, no se entiende claramente, él dice, el mundo de la necesidad, porque, ¿qué significa el mundo de la necesidad? Notwendigkeit, dice en alemán, de la necesidad, es el mundo, a lo cual estamos, a pesar que estamos construyéndolo, a través de nuestras percepciones, estamos sometidos a este mundo, estamos, estamos construyendo un mundo, pero estamos construyendo un mundo, a lo cual sabemos, a través de nuestra, nuestro entendimiento, que no podemos cambiarlo, es las leyes de la física, a pesar que las leyes, que nosotros estamos definiendo, son leyes, que no son cambiables, sabemos, lo que el entendimiento nos dice, tenemos que aceptar estas leyes, que descubrimos, y a través de nuestros sentidos, a pesar que no tenemos certeza, que el mundo realmente sea así, pero que sí sabemos, que tenemos que respetar estas leyes, que hemos descubierto, entonces esa es la razón pura, en esa es el dominio, el imperio, mejor dicho, del mundo de la necesidad, y el mundo después escribe, paralelamente escribe, también en la misma época, y estamos, si ustedes ven, estamos en una situación europea, estamos en un año más tarde, el estallo de la revolución francesa, si ustedes quieren, 89, bueno, Kant no tiene directamente que ver, él vive a casi 2.000 kilómetros, de la revolución, vive en Königsberg, que se llama hoy Kaliningrad, que hoy es Rusia, y entonces Kant vive, vivió toda su vida, en este Königsberg, salió, en su vida, al máximo 40 kilómetros, de este lugar, es una vez un paseo, pero nunca viajó, no era un viajero, era muy sedentario, pero bueno, mismo así, desde su lugar, él ha influenciado profundamente, el pensamiento europeo, uno puede decir, y un pensamiento occidental, ya, entonces, la crítica de la razón práctica, entonces, es la crítica, él va a decir, del imperio, del mundo de la libertad, y el mundo de la libertad, para él, también, no nos convence, si lo escuchamos, no nos convence, porque el mundo de la libertad, es para Kant, el mundo de la moralidad, nosotros, esponialmente, pensamos, la moralidad, es lo que nos restringe, que nos controla, que nos disciplina, pero para Kant, el mundo de la moralidad, es el mundo de la libertad, porque aquí, nosotros, como seres humanos, somos nosotros, que definimos las leyes, entonces, no es la naturaleza, no tenemos que seguir, las reglas, que nosotros, sí, encontramos, pero una vez, hemos encontrado, las reglas, tenemos que seguir, estas reglas, entonces, estas reglas, de la razón pura, que van a, ustedes van a ver, ojalá, en el pequeño texto, que vamos a leer después, estas reglas, que nosotros, a través de nuestra imaginación, estamos imponiendo, en el mundo, a estas reglas, tenemos que someternos, tenemos que aceptarnos, y si no, aceptamos, si nuestra imaginación, no es una imaginación, que, que acepta, estas reglas, y eso, yo voy a decir también, tenemos, una segunda parte, un segundo nivel, de imaginación, es una imaginación, que, yo dije, esta imaginación, al inicio, dije, sí, ella tiene la posibilidad, de deshacerse de la experiencia, ella tiene, imaginarse algo, como liberar, que para lo cual, no hay experiencia, entonces, en ese sentido, la, la imaginación, para Kant, no tiene solamente, esta cualidad, que, nos permite, de arreglar, de sintetizar, todas las, experiencias, que hemos hecho, a través de nuestra, sensualidad, sino, la imaginación, puede liberarse, había dicho, pero, la imaginación, puede también, liberarse, e imaginar, algo, que es completamente, inventado, y en ese momento, la imaginación, tiene algo, con lo cual, hoy, está más vinculado, que ahora, tiene como, una bifurcación, el pensamiento de Kant, ahora, aparece, esta imaginación, que después, los románticos, van a retomar, esa imaginación, que es, la fantasía, esa imaginación, en lo cual, no tenemos, más, someternos, al entendimiento, en lo cual, lo que la imaginación, nos presenta, se libera, completamente, del entendimiento, y, en última instancia, eventualmente, también, de la razón, entonces, esta, la bifurcación, de la imaginación, una emoción, o no voy a decir, esa con la, la hemos encontrado, claramente, Kant, de una manera, tal vez, sí, voy a retomarlo, porque, el giro, voy a hacerlo, retomo, un pienso, también, y ya, está preparado, por él, porque, la imaginación, bueno, como, nosotros, lo conocemos, la imaginación, que es, muchas veces, que no está, para nosotros, la imaginación, no está vinculada, con la ciencia, ciencias naturales, para Kant, para Kant, para también, para la ciencia, necesita la imaginación, porque, esta, la ciencia, va a trabajar, con imaginación, cualquier experiencia, parte de una imaginación, solamente, hay una imaginación, que no necesita experiencia, pero, si tenemos experiencia, tenemos imaginación, según Kant, en ese sentido, también, las ciencias, las ciencias duras, para Kant, parten de la imaginación, y, solamente, esta imaginación, para él, tiene la posibilidad, deshacerse, emanciparse, de liberarse, de las, leyes, de las reglas, del entendimiento, muchas veces, la gente dice, ¿qué razón? Pero para Kant, me repito, hay una diferencia, claro. Pero, retomando el hilo, y por eso, también, para llegar a la crítica del juicio, entonces, retomando el hilo, y dije, este, este concepto, de la, imaginación, ya aparece, claro, antes de Kant, antes de Kant, y hay, principalmente, un, pensamiento alemán, que, internacionalmente, no es tan, conocido, a pesar, no sé, si está traducido en castellano, que es su primer texto aún, publica en, en latín, en 1750, Baumgarten, se llama, bueno, ahora, si, no encuentro el chat, si, bueno, no lo encuentro el chat, Baumgarten, si alguien me manda, 3X, con chat, ya voy a encontrarlo de nuevo, solamente, un, un pequeño mensaje, en chat, después aparece, ah, ya, gracias, ahora apareció, no sé, vamos, en esta obra de Baumgarten, estética, 1750, en esta es, es la primera gran estética, que está escrito en el siglo XVIII, y Baumgarten también argumenta con la fantasía, él lo llama fantasía en latín, no lo llama estética, y ahora vemos que, ahí aparece algo que la fantasía, en Baumgarten, está, no es la fantasía que, de la imaginación de Kant, sino, en este caso, sí, la fantasía está vinculada con el arte, y la fantasía está vinculada, en ese sentido, de Baumgarten, yo diría, en mi interpretación, en mi lectura, con lo que había mencionado, de manera, Kant, y a la emergencia de un nuevo sujeto, del sujeto burgués, está vinculado con ese proceso, que probablemente ustedes conocen desde otro contexto, con ese proceso, que significa, que es la evaluación del arte, y el arte como el mundo de la imaginación, y, bueno, el arte, la imaginación, será tomada de una manera positiva, en general, positiva, en medida que el arte puede superar los límites del entendimiento, el arte nos interesa exactamente, porque el arte no está sometido, al entendimiento, y encuentra verdades, que van más allá del entendimiento, entonces, y, este arte, que está vinculado con el sujeto, el sujeto moderno, ese sujeto moderno, que, en este, yo diría, tampoco está buscando, de no someterse al entendimiento, de encontrar espacios de libertad, que van más allá, que es la fantasía, que es la fantasía, que después de que los románticos van a redescubrir, van a insistir en esta fantasía, que es, lo dije, intenté explicar, que es el otro lado, el otro lado, de la, de la imaginación, o la otra, la otra dimensión, de la imaginación, miren, ahora yo veo, que el tiempo pasa rápido, ya pasé casi media hora, y habíamos dicho, quedarnos en media hora, entonces, me parece, yo voy a subir, este PowerPoint, que tengo preparado, y, de esta manera, ustedes pueden profundizar, ya, sí, un tema, voy a retomarlo, porque no mencioné, la crítica del juicio, entonces, la crítica del juicio, yo dije, la primera crítica, es la crítica de la necesidad, del mundo, pero ya tenemos, la imaginación, y la imaginación, ya abre, algo, que va más allá, de la necesidad, la imaginación, va más allá, hasta, hasta el mundo, de la libertad, el mundo de la libertad, que tenemos, en el mundo, de la razón práctica, que para él, es el mundo moral, y el propio Kant, va a decir, eso no es, una intervención, no es, la invención mía, en la crítica del juicio, que es su última crítica, que los críticos, dicen que es, ya una estética, porque lo que es interesante, es, la estética, el arte, cada vez, es más importante, el arte, como institución, es más importante, para, la, el espacio, donde una imaginación, puede tener, puede desarrollarse, puede manifestarse, que no, me permite decir, que no se, que no se, que no se, que no se somete, a la, que no se somete, al entendimiento, pero, bueno, para Kant, aún, va a someterse, a la razón, entonces, en la crítica del juicio, como él va a decir, es una conciliación, entre una, es el puente, entre la necesidad, razón pura, y la libertad, la moralidad, entonces, si estoy resumiéndolo, y ese otro, de los grandes problemas, que tenemos, yo diría, hasta hoy día, como la moralidad, para encontrar, una posibilidad, que la moralidad, se concretice, en el mundo, de la necesidad, entonces, la pregunta es, si las leyes morales, realmente son compatibles, con el mundo, con el mundo, que encontramos, en nuestro entendimiento, porque si estas leyes morales, no son compatibles, estamos, perdidos, en este momento, estamos desarrollando, proponiendo, una moralidad, que no puede ser realizada, pero, por eso, el gran interés, de Kant, en la crítica del juicio, es finalmente, de, de, de argumentar, que si, el mundo, está dispuesto, el mundo, el mundo, el mundo, el mundo físico, en última instancia, es, es el mundo, que está dispuesto, a convertirse, en un mundo, de libertad, en un mundo, la libertad, es posible, y donde, Barakant, donde, la prueba, no puede, donde, la prueba, que este mundo, la libertad, es posible, es, la imaginación, que se produce, en la obra de arte, que se produce, en el, que se produce, en, la obra de arte, que se produce, en lo bello, en lo bello, yo, concentrarme en lo bello, porque también, él va a hablar, sobre el sublime, y también, en el sublime, esas son, las dos categorías, estéticas, para él, que nos prueban, a través, que, desde la, la imaginación, que se produce, en, el arte, es una imaginación, que nos comprueba, que, la, modalidad, en última instancia, puede ser, realizado, en el mundo, en que estamos viviendo, y, entonces, por eso, también, el arte, bueno, Canto de Vía, no va a hablar del arte, va a hablar de lo bello, y, va a hablar de lo bello, en la naturaleza, porque lo interesa, principalmente, es lo bello, en la naturaleza, y también, sublime la naturaleza, y una frase central, de la críquica del juicio, es la frase que dice, lo bello, de la naturaleza, es un símbolo, para la moralidad, lo bello, en la naturaleza, es un símbolo, de la moralidad, entonces, nuestra imaginación, que descubre, lo bello, en la naturaleza, es una imaginación, libre, completamente libre, porque, no está, no es una imaginación, que conoce, las leyes, de la naturaleza, si estamos, disfrutando la naturaleza, disfrutamos de ella, sin, tener un conocimiento, científico, de la naturaleza, pero disfrutamos de ella, la encontramos bello, entonces, se muestra, que esta naturaleza, que es una naturaleza, que funciona, según las leyes, del entendimiento, si está, accesible, a nuestra, a la libertad, en última instancia, a la moralidad, que la, que la moralidad, y la, las ciencias, naturales, no se contradicen, no son, no son, mundos, no son mundos, contratitorios, ya, yo dije, bueno, estas, ustedes van a encontrar, yo hago, compartir, el powerpoint, ustedes pueden verlo, pero para, salir, de estas, ideas abstractas, yo propongo, de leer, y de, comentar, una poesía, de Goethe, que está escrita, al mismo tiempo, que no toma, exactamente, el giro, kantiano, bueno, Goethe, Goethe, no estaba tan convencido, de Kant, porque Goethe, estaba más convencido, que algo, que en Kant, también aparece, pero en Kant, no está muy, desarrollado, otra vez, como yo lo veo, no es tan desarrollado, Goethe, está convencido, que esta, síntesis, que nosotros, producimos, según Kant, a través de la, imaginación, este, ordenamiento, de nuestros sentidos, a través, que nosotros, nos permite hacer, nuestra imaginación, Goethe, está más convencido, que eso es, el resultado, de una, afinidad, que está, en la propia naturaleza, que hay una, afinidad, en la naturaleza, y que es, nuestro, acercamiento, a la naturaleza, descubre, solamente, las afinidades, que ya, están, en la propia naturaleza, en ese sentido, si ustedes, bueno, el simbolismo, en, la segunda parte, siglo XIX, el simbolismo francés, y también, el simbolismo, alemán, van a retomar, sin referirse, directamente, a Goethe, a este pensamiento, de las correspondencias, que hay una correspondencia, interna, entre las leyes, la naturaleza, y nosotros, y, por ejemplo, una de las, yo tenía, no sé, Kazan, pero no habló sobre eso, porque no es su tema, pero la música, sería exactamente, uno de los ejemplos, de la posibilidad, de las correspondencias, ¿no? Que hay sonidos, que los propios cuerpos, producen sonidos, y nosotros, reflexionamos, reaccionamos, a estos cuerpos, no sé, no, 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 de escuchar, la exposición, de, 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 Philip Kazan, pero, bueno, eventualmente, está ahí, pero, hubiera podido estar ahí, con certeza, esta posibilidad, de una, de una afinidad, de lo cual, nos convence la música, por eso, la música, a veces, nos da mucho más, como se dice, bajo la piel, que las imágenes, y que las palabras, porque, en la música, esta afinidad, de lo cual, también, habla la poesía, la poesía, habla de, hay una afinidad, profunda, o, habla, en casos extremos, si ustedes, piensan en poesías, con Selan, que la afinidad, está perdida, que ha sido destruida, que no hay más afinidad, bueno, retomando, lo que quería decir, quería, leer, como ejemplo, esta poesía, de Goethe, que se llama, el rey, de los elfos, muchas veces, se ha traducido, un artista alemán, no es un problema, es un problema, con el rey, de los alisos, que son árboles, pero, bueno, también, en alemán, debería decir, elfos, lo único, que tienen que saberlo, bueno, escuchando ahora, esta poesía, es, que, elfos, en alemán, es femenino, entonces, son las, serían las elfas, son esas figuras, son femeninas, pero, para mí, lectura de hoy, no es tan importante, yo no voy a insistir, en esta parte, de la poesía, sino voy a leerla, en el contexto, de lo que había intentado, de, compartirles, antes, sobre, sobre, el pensamiento de Kant, y sobre la imaginación, entonces, tenemos aquí, son, son, ocho, ocho estrofas, y voy a leer, primero, las ocho estrofas, y después, entrar, en la, en los comentarios, sobre cada, entonces, el rey, de los elfos, quien cabalga, desculpen, quien cabalga, cantarte, a través, del viento, y la noche, es un padre, con su hijo, tiene el pequeño, en su brazo, lo lleva, seguro, en su tibio, regazo, hijo mío, porque, escondes, tu rostro, asustado, no ves padre, al rey elfo, el rey, de los elfos, con corona, en manto, hijo mío, es el rastro, de la neblina, dulce niño, ven conmigo, jugaré, maravillosos, juegos, contigo, muchas encantadoras, flores, están en la orilla, mi madre, tiene, muchas, prendas, doradas, padre, padre mío, no oyes, lo que, el rey, los elfos, me promete, calma, mantén, la calle, mío, el viento, mueve, las hojas, secas, no vienes, conmigo, buen niño, mis hijas, te atenderán, bien, mis hijas, hacen, su danza, nocturna, y ellas te arrollarán y bailarán para que duermas, padre mío, padre mío, ¿me ves acaso aquí, a las hijas del rey de los elfos, en ese lugar oscuro? Hijo mío, hijo mío, claro que lo veo, son los árboles sauzes grises, te amo, me encanta tu hermosa figura, y si no haces caso, usaré la fuerza, padre mío, padre mío, ahora me toca, el rey de los elfos me ha herido, el padre tiembla y cabalga más a prisa, lleva al niño que gime en sus brazos, y llega a la alquería con dificultad y urgencia, en sus brazos, el niño estaba muerto. Bueno, hay varias maneras de acercarse a esta poesía, lo que yo os propongo hoy es que tenemos un conflicto entre dos imaginarios, son la misma situación, y son dos sujetos, el padre y el hijo, que están en la misma situación y producen, están interpretando, están sintetizando sus impresiones con imágenes completamente distintas, con imágenes y como ustedes van a ver, que corresponden, bueno, así, exactamente a la división, separación que hizo Kant, lo imaginario, entendimiento, que es el imaginario del padre, que entiende, y el imaginario de una fantasía que está sometida solamente a las experiencias internas, a las fuerzas, a los miedos del propio niño. Si lo ven así, vamos a repetirlo, y ojalá que les convence mi lectura. Entonces, empieza con una descripción muy clara, ya una descripción, y si vamos, una imagen, es una imagen que es, que está formada como una pregunta, que alguien cabalga a través del viento en la noche. Entonces, algo completamente difuso, algo muy turbulento, noche, viento, no se sabe dónde está el camino, es resumido en esta imagen, imagen clara. Entonces, hay la posibilidad, es la voz del poeta, que nos ya produce, está sintetizando la multiplicidad, que significa esta multiplicidad también sensorial, la multiplicidad que nuestros sentidos están aprendiendo, la presión habla, la multiplicidad está ya reuniéndolo todo en una imagen, que está aquí, aparece una pregunta, ¿alguien cabalga a través del viento en la noche? Es una fuerza de la imaginación para Kant, que podemos crear estas imágenes y encontrar esta multitud de fenómenos, estas imágenes muy simples. Es un padre con su hijo. Y ahora, bueno, desde ahí hay una interpretación, otra vez, una imagen muy segura, en la cual no hay, pero una imagen que sabemos que al mismo tiempo excluye un montón de, si se imaginan esa situación, cabalgando a través, bueno, y se produce una imagen muy ya racional, muy simple, tiene el pequeño en su brazo, lo lleva seguro en su tibio regazo. Bueno, ese es el sujeto, es el sujeto moderno que confronta esta naturaleza y tiene además las estrategias, los comportamientos, las prácticas para proteger al otro, proteger a su hijo. Y está convencido por su, a través de su entendimiento, uno podría decir, uno podría entrar más en la identificación, sí, esa es la razón del padre. El padre tiene la, está convencido que tiene la fuerza, también la fuerza moral, de exponer a su hijo a esta situación. El padre está, y eso es más allá del entendimiento, es la razón del padre. Aquí tenemos la razón del padre que está convencido y a través de esta imagen que le da razón. Él da razón, así se dice en castellano. Y ahora el padre, ahora, sí, está preocupado, está preocupado con el hijo y pregunta al hijo, hijo mío, ¿por qué esconde su rostro asustado? Entonces, parece, el hijo no está en su imaginación de la situación, que es una imaginación bien certera, no está compartiendo la interpretación del acto del padre. Por eso el padre pregunta, ¿por qué? ¿Por qué miedo? ¿Por qué escondes tu rostro asustado? Y ahora viene la respuesta del hijo, ese va a atravesar en donde ya el hijo ve esta imaginación y ahora es la imaginación del hijo, es la imaginación libre, una imaginación como ustedes van a ver, que no se somete al entendimiento, que no se somete a las leyes de la naturaleza, que no intenta interpretar la naturaleza según sus leyes, porque el hijo va a decir ¿no ves padre al rey elfo? Sabemos que no hay ningún rey elfo, pero de toda manera no después del entendimiento. El rey elfo es algo, bueno, el psicanálisis no daría, respondería dando respuestas, porque el niño está soñando del rey elfo. Parece, hay otra realidad que está excluido, hay una realidad que la razón del padre, disculpa, el entendimiento del padre, y en última instancia también la razón del padre, no quiere aceptar. Esta razón del padre que está ahora representado por la imaginación del niño, y esta imaginación dice en este mundo hay algo más allá, algo más, a pesar que el padre va a insistir, él va a decir, hay un rey elfo, el rey elfo, él va a describirlo, imaginación, fantasía, pero esta fantasía, y los románticos van a insistir también, esta fantasía dice algo sobre el mundo, y dice algo que tiene una verdad, y que dice algo que es una verdad, es fatal, porque al final, el último verso, el hijo está muerto, el hijo está muerto, no en la lógica del padre, según la lógica del padre, del entendimiento, del imaginario del padre, el hijo debería sobrevivir, porque está bien abrigado, está bien protegido, pero hay algo que va más allá, y ese, ese, y ese, el hijo lo identifica y bueno, ese sería otro tema, porque lo hice con el rey elfo, lo dije, bueno, el rey elfo es el rey de las elfas, bueno, no existe en castellano, pero tenemos que imaginárselos, porque ese es el mundo matriarcal, es el mundo de las madres, el padre, en ese sentido, tienen también el mundo, exactamente, tienen el mundo del padre, es el mundo de la racionalidad lógica, de una naturaleza bien definida, el mundo de las madres, que es el mundo de la fantasía, el mundo que va más allá, en el mundo de las madres hay algo, y por eso él está, yo diría, Goethe lo hace, claro, lo hace imaginar, este mundo de las madres, que es el mundo de los elfos, repito, repito, que deben ser las elfas, ¿no? Él, ¿no ves? Y ahora, la respuesta del padre, es la respuesta de siempre, de todos los padres que dicen, el marido es el rastro de la neblina, entonces ahora tienen exactamente estos dos imaginarios que se chocan, el imaginario del entendimiento, de la racionalidad, de una naturaleza que sí tiene sus leyes, pero de esas leyes que el padre que está prudente, que sabe manejar su caballo, podría confrontar estas leyes, podría manejar, pero hay algo más allá y esta confrontación, el padre va entonces a decir, es el rastro de la neblina, no te preocupes, y ahora pueden hacer estas voces, ¿no? Estas voces, claro, es la imaginación del niño, la imaginación del niño que está, bueno, podría ser que son sus deseos que van más allá de este mundo bien ordenado del padre, lo que prometen es lo que escucha este niño, bueno, podría casi decir, también es una música seductora, en el texto alemán es mucho más claro que aquí, estos versos son muy musicales, estos versos realmente trabajan con los fonemas, los otros versos son bien claros, pero aquí hay realmente un trabajo con la navaja, con, no solamente con el sintáctico, sino un trabajo fonético en estos versos que traen en estos versos a una canción que es mucho más cerca de una canción, canción ya está más cerca de la música, ¿no? Entonces, ese es el otro mundo, el mundo del niño, que está dulce, niño, ven conmigo, bueno, ya pueden leerlo otra vez, pero tienen lo que es, lo que el niño está escuchando en estos versos es el mundo de las madres, y dice, mi madre tiene muchas prendas doradas, es el mundo del pacífico, es el mundo de la abundancia, es el mundo en el cual no hay las leyes definidas, vamos más allá del mundo de los bailes, este, este otro mundo que no es el mundo, yo diría, no es el mundo kantiano, es el mundo que existe también, que Kant, sí, menciona que la imaginación tiene esta posibilidad, pero que esta imaginación en la forma de imaginación de la fantasía tiene, es algo que no tiene que someter, sometido, pero que eventualmente tiene que ser liberado, eso aparece mucho más en Goethe y después más adelante en los románticos. Y ahora continúa, bueno, se repite un poco que había dicho antes, padre mío, padre mío, no oyes, por ahora es oír, por eso son las voces, son las canciones, es la música, lo que el rey me promete. Y otra vez el padre sabe exactamente qué es, bueno, son las hojas secas, nada de música, nada de canto, son hojas secas. Y bueno, objetivamente él tiene razón, con certeza, objetivamente por la consecuencia al final, bueno, otra vez tienen, tienen, es el aboso seductor del rey, elfo de su reino, bueno, las danzas nocturnas, bailarán para que duermas, no es este mundo, es el otro mundo, me repito, que después los románticos van a descubrir, y van a celebrar. Pero aquí aparece, estamos también en la época preparándolo. Y otra vez el hijo, padre mío, padre mío, ¿no ves acaso aquí? y otra vez el padre responde con su lógica dura, insensible, completamente sometido a las leyes, el entendimiento, una imaginación completamente restringida, una imaginación completamente, bueno, adecuada a la propia naturaleza, me podría decir. hijo mío, hijo mío, claro que lo veo, son los árboles de sábados y grises, que no hay nada de preocuparse, es, y él tiene la posibilidad de interpretarlo también, ¿no? Es un sujeto también, no para descalificarlo solamente, es este sujeto que puede moverse en el mundo, es de los árboles de sábados y grises, bueno, él va también en adelante usar estos árboles para un proyecto forestal, etcétera, ¿no? Es la lógica también que ya, si quieren, prepara una lógica capitalista, ¿no? Del uso capitalista de la naturaleza, es esta lógica, ¿no? Y otra vez, ahora, viene esta fuerza, esta fuerza de que el niño que es la fuerza de la fantasía, ella tiene una fuerza, la fantasía, y dice, si no me haces caso y si no haces caso, es de la fuerza. Entonces, si quieren, tenemos tres etapas, no tenemos la mirada, tenemos el oído y ahora me toca, el taco, me toca, eso es lo más fuerte, es sensibilidad, ahora, no hay nada contra el tocar, y me toca y me ha herido. Y ahora, el padre, sí, él llega a su, él llega a su, a su, a su alba, a su meta, llega a la casa, pero, con el niño muerto. Ya, entonces, como, sí, como yo lo veo, son dos, ojalá, son dos fuerzas de la imaginación, y, en ese sentido, esta, esta poesía, yo ya dije al inicio, es, de cierta manera, no kantiana, Goethe no era kantiano, Goethe ya era muy distante a la crítica, crítica, no, principalmente crítica, de la razón pura de, 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 de Kant, le pareció demasiado mecanista y demasiado centrado sobre la posibilidad del sujeto, de la subjetividad. Entonces, este sujeto no está más sometido a fuerzas de la naturaleza. Y con eso, bueno, ya pasé un poco de tiempo, pero me gustaría terminar, por lo menos, con dos, con dos imágenes, otra vez, imágenes, dos cuadrados de un pintor que ustedes conocen, en lo cual, otra vez, me parece, se confrontan estas dos posiciones que están ahí, y que también dos posiciones que aparecen en el arte. Entonces, ustedes, ¿por qué no aparece? Ya. Me parece, Caspar Dó, David Friedrich, probablemente todos conocen este que se llama el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se traduje? Se llama El placer de la caminata, Wanderlust, y es de 17, y el próximo es 15 años más tarde. Y me parece que son exactamente dos posiciones completas de la imaginación. Aquí tienen este sujeto que imagina, bueno, es un sujeto, el pintor tiene exactamente, asume la mirada de este sujeto, está atrás, pero asume esta mirada, este sujeto que atravese una caminata larga, un poco como el padre de, de cabalgando, pero no tiene un hijo, pero llega y ahora tiene esta mirada sobre la naturaleza, que es la naturaleza que parece como un caos, pero él no está asustado, porque él sabe este caos, él va a ordenar, él puede, él es el sujeto que es el sujeto, ya, ya estamos románticos, románticos en el sentido que la propia naturaleza, sabemos, va a abrirse y va a cumplir con sus expectativas que él tiene, sus expectativas que sea una naturaleza en lo cual él puede desarrollarse como sujeto libre, esa es la idea, ¿no? La naturaleza donde podemos vivir como sujetos libres, una naturaleza donde podemos vivir según nuestras leyes morales, eso es la idea de Kant, y retoma aquí ahora ya también el romanticismo, ¿no? Es crear una, a pesar de la noche, a pesar de la neblina, a pesar de este caos, sabemos que eso va a ordenarse, él tiene toda la confianza. Y 15 años más tarde es uno de los cuadros que es poco conocido de Caspar David Friedrich, pero que muchos críticos de arte piensan que es uno de los más, de sus más importantes, ustedes ven este. Ahora es este y ustedes no sé si es, casi no se ve, casi no se ve donde ahora está el sujeto humano, aquí, sobre este pequeño barco, sobre este pequeño barco, donde casi desaparece, el sujeto humano desaparece, está sobre este barco vulnerable, es este barco que está sometido a las fuerzas de la naturaleza, que son los vientos, es el viento, que es el, que es el agua, donde hay un sujeto humano que quiere regresar a la tierra, este barco que depende de la luz del día para orientarse, entonces tienen aquí este mundo, pero este mundo que no está ordenado, hay, yo diría, hay una afinidad entre todos los elementos, hay una afinidad que parece, en la cual el ser humano está completamente secundario, parece que no está para el ser humano, no hay un ser humano como antes, donde había este, ustedes, este caminante que está mirando, que está orgulloso, que está convencido, que este es el mundo para él, ahora estamos frente a un mundo en lo cual el ser humano ya desaparece, hay críticos que están, Bruno Latour, es una interpretación, tal vez ustedes conocen de otro Bruno Latour, de otros contextos que ya lee este, este, o interpreta esta, esta, esta pintura como la primera, la anunciación del antropoceno, ya, ahora de este mundo el, 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 el ser humano es secundario, y dentro de él desaparece, pero es el mundo al mismo tiempo, eso es importante, que tiene en lo cual todos los, los colores que ustedes ya ven, ¿no? como es oscuro, más claro arriba, que pasa por estas, ya, otra vez, estas armonías que están en la propia naturaleza, estas armonías, a pesar que no hay ningún orden previsible, ¿no? todo parece desordenado, todo parece, pero este desordenado, esta situación todo desordenada, que otra vez, esta imaginación, tenemos ahora una imaginación de la naturaleza, que es un imaginario de la naturaleza, que es completamente distinto, pero que un imaginario, aquí, desde Caspar David Friedrich, que imagina una naturaleza que, a pesar que no es el ser humano que da un orden, que tiene su propio orden, su propio orden en sí mismo, que otra vez, y eso, el tema que se representa en el arte, es el arte que es el medio, no las ciencias, no las ciencias duras, tampoco no la propia historia, las ciencias históricas que ahora surgen, tampoco no la psicología, sino que es el arte, el medio del arte, es la imaginación que produce el medio del arte que nos da una imagen del mundo, un imaginario del mundo, en lo cual, en ese momento yo dije, el hombre, en ese, el hombre se convierte en algo marginal, convierte marginal de Casual. Mira, con eso termino, ya pasé el tiempo, bueno, pasé un poco el tiempo, disculpen, si tienen preguntas, Claudio, aún tengo un poco de tiempo para preguntas, si tendrían, yo voy a mandar el PowerPoint a Daniela, o a Jimena, a los dos, Jimena y Daniela, que pueden distribuirlo, de esta manera ustedes encuentran algunas citas que están respaldando, que yo ahora, por tiempo, he desarrollado solamente con mis propias palabras. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación tan sugerente, ¿no? Yo sin duda tengo varios comentarios y preguntas, pero quisiera aprovechar este tiempo que tenemos para que los y las asistentes, participantes, puedan conversar contigo, quizás, como plantear directamente sus comentarios y sus preguntas, ¿no? Así que están muy invitados a hacerlas. Gracias. Gracias. Y a veces siempre es difícil después de esta. Casi hablé una hora y después, escúlpenles. Además que estamos yo creo muy estimulados por tu presentación. Yo, mientras tanto, quisiera comentar que me impresiona mucho esta sincronía porque justamente la próxima sesión vamos a estar conversando sobre mística femenina medieval y la imaginación en estas mujeres visionarias medievales. Y tengo aquí un libro que es de Gilbert Durand, que es La crisis espiritual de Occidente. Un libro que estaba revisando hace unas semanas atrás y donde se menciona Kant. y justamente por eso lo tenía aquí sobre mi mesa para esta sesión. Yo no sé si conoces este libro de Durand y está muy en sintonía con lo que tú nos planteabas hoy día en el sentido de que él explica que a fines de la Edad Media se produce una crisis como un desgarro en la conciencia de Occidente y especialmente en la filosofía. Durante los últimos siglos de la Edad Media se produce como esa división cada vez más intensa en Occidente entre el mundo de la materia y el mundo del espíritu por ponerlos en ese sentido. Y se va cayendo en una excesiva racionalidad en un excesivo intelectualismo que va a derivar en el contexto del siglo de las luces podríamos decirlo de la ilustración del siglo XVII y sobre todo del siglo XVIII. ¿Y qué dice Durand? Que justamente Kant es como el primer pensador en tanto antecedente de los románticos que es capaz de recuperar ese rol mediador de la imaginación. Y me parece una coincidencia muy bonita que tú nos traigas de este poema esta lectura tan fantástica que hiciste del poema de Yete y cómo parece que este mundo de lo femenino este mundo del matriarcado este mundo de las mujeres permanece conectado con esa otra realidad con esa otra imaginación distinta a la del entendimiento las místicas femeninas medievales ya lo vamos a conversar en la próxima sesión pero hablan de dos tipos de entendimiento justamente el entendimiento de la razón y el entendimiento del amor el intelectus amoris entonces yo quería solamente resaltar esa coincidencia y y y decir que vamos a seguir profundizando justamente en eso la próxima sesión ¿no? en ese mundo de lo femenino y cómo se conecta con ese tipo de imaginación eso hay algunos comentarios ah la Gima está dice que pueden hacer sus preguntas por aquí por el chat y también directamente a esta exposición tan bonita de Horst tan sugerente ¿no? si quieren hacer alguna pregunta yo igual tengo pero quiero también darles la el espacio el espacio si alguien quiere nos avisa bueno por mientras puedo hacerle preguntas Horst muchas gracias por esta clase magistral sugerente preciosa que realmente fascinada con estas lecturas y tenía una pregunta desde alguien que en realidad no sabe realmente nada de canto así que disculpa si estoy hablando cosas sin sentido estaba pensando en torno a estos dos imaginarios tan diferentes cierto que tú nos mostraste en el poema de Jette si es que Kant o cómo lo ves tú quizás se hizo cargo del problema de cómo imaginamos juntos dos en sociedad como cómo cómo se hace cuando existen distintos imaginarios estoy pensando sobre todo en un ámbito político como en este momento en el que justamente estamos planteándonos qué hacer con la naturaleza o sea qué le hemos hecho a la naturaleza y cómo vamos a seguir con ello cómo nos vamos a seguir poniendo de acuerdo no sé si hay alguna lista política que tenga que ver con unir nuestros imaginarios y hacerlos dialogar bueno hay una frase kantiana bueno no sé si tal vez algunos de ustedes la conocen que se llama el imperativo kantiano y ahora voy a intentar traducirlo ojalá que traduzco bien que cada uno debería actuar de manera que su actuar podría ser una ley por todos los otros entonces claro ese es un imperativo pero este imperativo también implica que existe la posibilidad que fuera así y cada uno podría actuar así que podría actuar así que tiene el entendimiento y también Kant no lo menciona este contexto pero implícitamente está ahí que tiene un imaginario una imaginación que puede actuar que tiene una imaginación del todo que le permite actuar en este todo de manera que todos los otros podrían actuar de la misma manera entonces actuar así que todos podrían actuar como yo entonces esa debería ser la limitación o la regla para nuestro actuar que si yo actúo yo pienso si todos actuaron como yo yo puedo actuar así eso sería convenable eso sería humano eso sería ya también en última instancia eso sería bonito eso sería bello porque Kant aún está convencido que en última instancia lo humano y lo bello lo bello debe ser humano y lo humano es bello entonces eso se distingue ya de los románticos los románticos que van a descubrir y van a también celebrar por ciertos motivos que uno puede argumentar también porque van a descubrir lo feo van a descubrir la disarmonía y van a descubrir porque lo que yo diría lo que oficialmente se ha convertido en el orden se ha convertido en lo en lo bello se ha convertido en lo armónico con este padre en Goethe que eso se ha convertido en 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 formas una forma de represión en una forma de exclusión en una manera una práctica de exclusión en ese sentido yo diría la idea de Kant y de la época es también Schiller va a retomarlo que la estética podría ser el la guía para organizar y para guiar también nuestro actuar cotidiano nuestro actuar político en ese sentido bueno paralelamente con filosóficamente con algunos fundamentos distintos y también con una crítica a Kant Schiller Schiller Federico Schiller va a escribir casi paralelamente un poco más tarde en 93 disculpen estoy tan fijado en las cifras en las cronológicas pero me parece interesante como las discusiones cambian también en esta época dentro de 4 o 5 años Schiller escribe después de la revolución francesa eso es importante también la crítica del juicio está escrito después de la revolución francesa es un poco como ustedes van a ver los textos serán textos distintos después de la pandemia después de la pandemia los textos filosóficos los textos sociológicos serán distintos y un evento un poco parecido era la revolución francesa después había otro desafío a lo cual uno tenía que responder entonces y Schiller las cartas sobre la educación estética entonces en ese sentido para Kant también entonces en última instancia la convicción de lo bello y de lo sublime y en la medida que estamos nuestras acciones actuaciones son actuaciones bellas de la belleza de lo sublime son actuaciones humanas a pesar de eso si aparece pueden ser trágicas y eso pueden ser trágicas en la medida que el mundo no es el paraíso no vimos en el paraíso entonces podemos actuar de manera muy humana respetando todos también las leyes de la comunidad y eso me parece hoy en día en las discusiones queda un poco fuera hay un optimismo me parece a veces muy ingenuo como si estuviéramos viviendo en el mundo de la el mundo del el virus va a hacer pensarnos va a pensarnos que este mundo no somos no somos el objetivo no somos el sentido del mundo hay también la propia naturaleza hay fuerzas para que el virus es una fuerza de la naturaleza yo veo de otra manera yo no estoy con las ideas de la conspiración que es algo inventado e implantado que viene de fuera bueno eso no lo comparto de ninguna manera para mí es algo que la naturaleza produjo no se produjo en la naturaleza y como enfermedad etcétera que se produce en la naturaleza ya antes la naturaleza produce entonces nosotros por lo menos como individuos no somos no podemos imaginarnos que somos el el objetivo que somos la meta o somos como se dice que somos el último sentido de este proceso de la naturaleza y por eso también tiene que verlo el comportamiento más humano puede ser convertirse según los temas en una tragedia y eso yo diría desde los griegos está presente que podemos respetar las leyes podemos respetar hacia todo a favor de la comunidad y mismo así sufrimos ya bueno tenemos una pregunta en el chat Horst es una pregunta de Francisca Bacowicz que fue expositora de la última sesión hola Francisca quisiera preguntar dice Francisca acerca de esta idea de aplicación de lo conocido en nuestra imaginación a partir del siglo XX hay una búsqueda de imágenes y sonidos que no emulan lo existente algo así como búsqueda lo desconocido ¿cómo vería esto Kant? sí eso en Kant está presente está presente yo intenté decirlo lo que es en dos líneas está presente en una línea en la imaginación que puede imaginarse algo que no ha sido experimentado y si no ha sido experimentado yo diría que algo que no está conocido entonces imaginarnos la libertad es algo nadie ha conocido la libertad porque nadie ha vivido la libertad no tenemos experiencias hemos vivido en situaciones donde debimos renunciar tenemos ese compromiso etcétera etcétera pero en nuestra imaginación tenemos la imaginación ¿no? entonces es la imaginación que como Kant podemos imaginarnos de lo cual de lo cual no tenemos una experiencia que para nosotros mismos es desconocida podemos imaginarnos algo que es solamente posible que tiene es la posibilidad pero esta imaginación me parece me parece lo que bueno lo que conoce de Kant me parece él no lo profundiza y también preparando esta clase revisé algunos textos que conocen Kant mucho mejor que yo que insisten exactamente ya él no entra en esta problemática de la imaginación porque esta imaginación que tiene la posibilidad de como se dice bueno hace mucho tiempo de la en la revolución del 68 mayo en París la fantasía al poder la imaginación así dice la imaginación al poder entonces o la fantasía al poder la convicción que la la fantasía la imaginación puede resolverlo puede crear lo posible eso está en Kant está ahí pero en Kant aún con una duda en la medida que esta fantasía que se que se libera de las leyes de las reglas del entendimiento feliz fácilmente puede ser entrar en una fantasía de lo imposible de lo que no es factible de distanciarse de la moralidad distanciarse de lo que para él es libertad puede convertirse en una fantasía en algo que finalmente nos reprime que finalmente nos nos hace sufrir que no nos libera qué bonito esto de la libertad estaba pensando también en función no sé si Francisca quisiera decir algo pero en este contexto en que nos pone la pregunta de Francisca en el arte vanguardista y Max Ernst por ejemplo que habla de esa explosión de imágenes de esa liberación de imágenes para lo y justamente esa desocultar lo oculto y lo que ha sido ocultado por occidente y que los surrealistas comprendieron como el inconsciente en todo caso claro ese arte que no pretende ser mimético respecto a la realidad exterior sino justamente de la interioridad en este caso de los sujetos entonces es muy interesante pensarlo desde ahí también desde ese concepto de la libertad la liberación no sé si Francisca quisiera decir algo si hay alguna otra pregunta comentario la josefa bien esperanza ¿querías decir algo? ah tenemos que poner el audio ya perdón a ver disculpen no se pueden ahí sí hola primero que todo muchas gracias por la instancia muy interesante tampoco conozco mucho de Kant quiero escuchar no pero la problemática de la fantasía lo encontré muy interesante no no había abordado sobre todo respecto a la libertad y como esto puede ser una atadura esta fantasía la búsqueda de la fantasía yo también lo decía y creo que tiene sentido por un poco esta derivación hacia lo digital donde todo lo que antes por último era análogo o sea ya sean sonidos o en o en las artes la reproducción tenía algo que ver con nuestra corporalidad o con los elementos externos ahora eso desaparece se reemplaza por lo digital y creo que bueno me respondió la pregunta porque de alguna manera esto digital también es una es una atadura se ha convertido como en un pienso yo se ha convertido en una atadura para nosotros eso era y muchas gracias por la respuesta y la exposición gracias Francisca bien yo creo que por el tiempo sobre todo de de a quienes están en Europa ya siendo muy tarde comenzando por Horst ya vamos a ir cerrando y nuevamente queremos agradecer Horst esta exposición a todos y a todos los que han participado aquí y como ya hemos dicho vamos a enviarlo vamos a enviarlo sí mi amor vamos a enviarlo los textos y y la presentación también que tan generosamente nos ha ofrecido así que bien nos veremos en la próxima instancia que es el jueves 2 de septiembre a las 16 horas de Chile donde hablaremos justamente sobre mística medieval y en la que seguramente vamos a a tomar varios de los temas que que aparecieron hoy día como nos decía mamá 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 las mujeres y los niños también hay que ponerlos ¿no? ahí los monstruos la imaginación infantil la imaginación infantil muchas gracias Horst me sumo a las palabras de de Jimena y aquí también me vienen a interrumpir y gracias a todos y a todas fue una sesión muy muy interesante muy sugerente así que muchas gracias Horst ya gracias a ustedes por invitarme ojalá siempre es un buen momento les dije para retomar algunas ideas que tenía hace ya casi 50 años imagínense qué bonito me alegra mucho gracias Horst mamá muy buenas tardes y buenas noches para todos mamá chao chao ojalá 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 y y Gracias por ver el video.